Se probaron, llegaron, la moto niveladora llegó ayer y la retro llegó la semana pasada, el viernes. Sí, se probaron, pero son, hace de cuenta que están cero kilómetros. Como vos decía, para el consorcio es un respiro, porque, ya lo dije en otras notas, las máquinas que tenemos son con bastantes años y muchas horas. ¿Y qué pasa? Funcionan igual que estas nuevas, pero el mantenimiento es más costoso cada vez más, porque por los años, por las horas, por el desgaste, por un montón de cosas. Entonces, esto nos trajo una tranquilidad ahora como para decir, vamos a estar tranquilos otros 10 años más. Y esta compra fue compartida con el municipio, si no fuera por el municipio, tampoco podríamos haber llegado a reemplazar estas dos máquinas tan importantes, porque tienen un valor bastante alto. Víctor, en este caso también, personal, ¿no? Que sepa manejarla, lo decías, personal que esté capacitado para subirse a estas máquinas y sepa el manejo y también que ellos estén capacitados para trabajarlas. Sí, sí, en eso estamos re tranquilos, porque hace unos años tenemos un muchacho que se podría decir que es un profesional, porque trabajó muchos años en empresas viales. Entonces viene con un conocimiento que a nosotros eso nos favoreció para enseñarle a los demás. Gracias a Germán, que trajo esa manera de arreglar un camino, porque una máquina la maneja cualquiera, pero como corresponde son pocos, porque requiere de conocimiento. Y a la vista están los caminos y quien transite los caminos de San Justo, los de suelo natural, se van a dar cuenta de lo prolijo que están. Bueno, Intendente, saliendo de las calles de la ciudad de San Justo, entrando a las calles que tiene la parte rural, importantísimos, ¿no? Estas máquinas, estas maquinarias de gran porte para seguir mejorando. Sí, lo más importante es lo que decías vos primero y Víctor después, que esto va para caminos rurales del sector más importante de nuestra región, que no hay que nunca desconocer y resaltar. San Justo, el jueves en una mesa donde estuve, digo, con Valenzuela, por ejemplo, un colega de Estudio, que es Intendente de 3 de Febrero, y estaba el presidente del Banco de Protección, y me dice, ¿cuál es el eje productivo? Es la primera pregunta que te hacen. San Justo es agropecuario. De ahí derivan un montón de actividades que en buena hora estamos tratando de hacer cada vez más tecnológico, porque, bueno, es muy importante ir hacia la evolución tecnológica y de la revolución científica, pero eso no descarta lo otro, es para ampliar el espectro y para ser más independiente. Lo muy importante de esto es para caminos rurales de nuestro distrito, que eso es el sentido que lo decía Víctor, que hoy recórranlo y vale la pena estas inversiones por cómo ellos administran la tarea y cómo la hacen, digamos. Y lo segundo, me parece que es de destacar, es que tiene por dos veces histórica esto. Histórico por el monto de la compra, digamos. Yo no recuerdo, habría que buscar archivos que se hayan comprado en algún momento dos máquinas de esta a nivel de la ciudad, digo, ¿no? Y lo otro que es histórico es que se compró un conjunto. Esto que decía Víctor, de haber hecho esta inversión conjunta, también es la primera vez que se hace, y lo hacemos reconvencido. Está en muy buenas manos. Venimos trabajando en conjunto siempre, digo, con todas las comisiones, hoy especialmente con Negro, con Norberto, que están a la cabeza, pero con toda la comisión que hoy estuvo, trabajamos codo a codo desde el principio de la gestión y cada vez más esto sería como un hito. Es poner en maquinaria el trabajo que se hace siempre, donde estas máquinas son de la ciudad, las municipales, las del consorcio, los que tengan la cooperativa, el propietario somos todos nosotros, todos ustedes, digo, cada pedacito de cubierta acá no es ni el negro ni mía, ni, digo, es del ciudadano, y eso hace que valga la pena invertir por la forma que ellos trabajan. Vienen de otros lugares a ver el modelo municipio-consorcio, como lo tenemos en San Justo y lo bien que funciona, y qué mejor atendido, porque quienes más usan los caminos, administran bien, entonces vale la pena que esta inversión vaya, que aparte tiene un retorno de que por dos veces hay una motonibladora que va a venir directamente para que el municipio amplíe su flota, y después que compartimos siempre la maquinaria. Leantuna de CDA, las máquinas del municipio van al servicio del consorcio, y las máquinas del consorcio sin ningún tipo de discusión vienen al servicio del municipio y del ciudadano, así que creo que es un momento muy feliz para plasmar este trabajo en conjunto. No, quería reforzarlo de Nicolás porque es cierto que tanto las máquinas de la municipalidad cuando el consorcio necesita alguna de ellas, sin ningún tipo de inconveniente, vienen hacia nosotros para terminar algún trabajo, y cuando ellos necesitan algo o reforzar el parque automotor de las cosas que tiene el consorcio, van para allá, sin ningún tipo de inconveniente. Es que en sí, San Justo trabaja, si no todos en conjunto, todos unos para el otro. Sí, eso hay que destacarlo porque es importante. No muchas veces se dan estas situaciones de que las instituciones puedan tener un feeling tan acercado como en este momento.